Amigo, amiga Me inspira tu soledad cautiva El manto genial de esta pena combatida Y digo Consumes tu herida de forma primitiva Abusando al umbral de esta madre que nos da la vida Te olvido, me olvidas Encuentras otras vidas en dignidad Arde el mar que nos inspira y sigo Obligo, marcado Te queman las mentiras Tu degredad Hoy le llora el sol que nos olvida Oscilas, me miras Lo limitas y olvides El coro oral De tu herida Compatida y sigo Tu, 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 tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!